Tu equipo en duelo por escuadras Pero en clasificatoria Cuento amigo que juega en Solcatel Juega por primera vez en un celular bueno Confundamos a los nuevos ¿Cómo pudiste hacer el emote del trono y salirte de él? Yo, en modo entrenamiento Yo, en clasificatoria Cuando tu amigo usa hacks y le banean la cuenta Creo que voy a ir a burlarme un poco Ya valió madres Somos tan viejos Cuando alguien le dispara a tu novia Pero recuerdas que eres más feo que cagar para adentro y no tienes novia Ve, lo que pasa es que yo te veo como un amigo Vos sos como mi hermanito La verdad yo solo te veo como un amigo Además vos sos muy feo Ve, pero como vamos a hacer la amistad así Si yo te quiero como un amigo Ay, no, pero es que usted sabe que yo lo quiero es como amigo Ay, es que la verdad vos lo tenés muy chiquito y vos sabes que no me gustan grandes Hay destinos peores que la muerte Gusano insolente ¿Crees que puedes huir de mí? Buenas noches ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Corre, Fores! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No, ni merda ¡Resiste, Vegeta! ¡Cálate, perro! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No Esta cosa es real, hijo ¡Acércate, viejo! 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 Gracias por ver el video.